Tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo Es nuestro ritmo ahogado, el rumor de sabres que yo te canto Nos haré resonar como una energía en el campanario Soy un cajón de polvora, duermo cerca de tu mirada Y este olor a combate es la brisa fresca de tu mañana Ya me da igual si la tierra es plana Ya de los bosques no sirve el mar ¿Qué más dará cuando tú andas cerca? Queda en suspenso y ladra Nos cerrarán las puertas, se burlarán de lo más sagrado Pobre de ellos, aún no lo saben, pero ya hemos ganado Cuando se apaga el sol, no te apures todo, mano y mano y frente Navegaremos juntos hacia el abismo del gris perre Dame la igual si la tierra es plana Si abren los bosques o si hierve el mar ¿Qué más dará cuando tú andas cerca? Queda en suspenso y ladra 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 Si es fuego y polvo salió cerca Y a la verdadera, si te tengo cerca Me da suspenso la grava ¡Gracias!